Me llamo Álvaro Míñez Pará y llevo nueve años en este colegio. Durante todo este tiempo he hecho muchos amigos y he aprendido muchas cosas. A compartir, a respetar, a cuidar el medio ambiente, pero sobre todo he madurado como persona. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y compañeras cuando digo que el colegio nos ha preparado para la vida y nos ha enseñado a afrontar con éxito nuestra cultura. Gracias a todos los profesores, familias y compañeros. ¡Feliz 25 aniversario! Y ahora, Adriel, de tres años, también nos va a decir algo, aunque lleva poco tiempo en el cole, pero bueno, quiere decirnos algo. A ver, ¿qué te gusta, Adriel? ¿Qué te gusta? Las pistolas. ¿Te gustan las pistolas? ¿Y tú crees que son buenas las pistolas? ¿Sí? Yo pienso que en la vida. Adriel, ¿te gusta estar junto a vosotros con tu mamá? ¿Sí? ¿Te gusta mucho? ¿Sí? ¿Le mandas un beso muy grande? Un beso para ti, señor. ¿Vis? Un beso para ti. ¿Lo mandas? ¿Se lo mando yo a mí? Un beso para todo el mundo. Y no nos gustan las pistolas.